En Contralín hemos publicado un reportaje de este hecho que involucra de manera directa al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno en la capital, porque él otorgó los permisos y concesiones a las empresas constructoras y estas, a cambio, presuntamente, y es lo que dice el expediente de la UIF, entregó departamentos de lujo en Santa Fe a los hermanos y a las exesposas de Ebrard y a otras personas cercanas. Las preguntas, señor presidente, son primero si usted tenía conocimiento de este expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera y también si usted considera que si alguien busca sustituir a la presidencia de la república, sea quien sea, pues debería enfrentar, dar la cara y explicar cuál fue su participación en hechos tan delicados como este. Pues este, lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebrard, tengo que defender a Marcelo, no conocía este expediente, pero ¿por qué lo defiendo? No es por estar tomando Martín, yo nada más voy a esperar lo que opine la gente, voy a ir hacia lo que la gente diga, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada, el presidente no va a imponer a su sucesor como era antes, no somos iguales. Entonces, y tengo que buscar, pues que haya equidad, no sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución, por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior. Tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él, le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del registro público de la propiedad sobre la famosa Casa Blanca. Eso es lo que puedo comentar y que se siga investigando. Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar y ustedes son libres, pero sí, no quiero participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio.